ok como seguíamos diciendo mis niños bellos y hermosos que tengan un excelente día con la bendición de nuestro Padre Celestial y como lo decía pues no, no todos los días van a ser iguales, unos van a ser mejores que otros, otros van a tener muchas más pruebas para el ser humano así que te lo digo como una amiga como una docente, como una confidente, todo va a pasar el problema que tú estés pasando ponlo en las manos de Dios y vas a darte cuenta como tu carga va a ser más liviana, venid a mí todos los que estáis cargados y ¿qué más dice la palabra? y cansados que yo os haré descansar amén, entonces chicos ese versículo a mí me llena bastante este uniforme esta capa que nosotros nos ponemos a diario la de docencia no es tan fácil como ustedes creen algunos han de decir ay la maestra se sienta a su clase y se acabó ay es que la maestra habla, 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 habla pero la carrera debe ser facilita no debe ser como el arquitecto que tiene que estar sentado tiene que estar mirando tiene que estar siguiendo yo le hago una pregunta detrás de ese arquitecto ¿quién estuvo antes? ¿qué hizo ese antes que fuese arquitecto esa persona para que usted llegue a ser un excelente profesional? ¿qué tuvo usted detrás de ese arquitecto? tuvo una buena pedagogía un buen método para enseñarle las técnicas de ser un buen ingeniero ¿verdad? entonces el papel importante antes de lo que usted sea es el docente porque él es el que te va a hacer enamorar de lo que tú realmente vas a hacer en un futuro lo vas a proyectar en tu vida en tu familia hasta para ti mismo sentirte grato por eso ustedes nunca esto llévense en la mente nunca piensen que el docente es lo último que usted tomaría en la vida como profesión esta profesión es hermosa pero conlleva de mucha mucha responsabilidad y mucho esfuerzo miren en lo personal es un pequeño testimonio que es la palabra que siempre se me ha querido salir y no no la encontraba pero ya ahorita me fluye perdón me fluye fácil un testimonio grande tengo si no me equivoco yo empecé a trabajar en la docencia cuando tenía salida salida del colegio porque siempre me gustó la docencia en el área de inglés o también como parvularia yo todavía no estaba definida en ese tiempo recién salida del colegio me contrataron como ayudante del docente o sea de la de la principal de la tutora digamos así para que lo entiendan como ayudante contando desde ese año hasta acá que tengo ya mis 40 años imagínense cuánto tiempo ha pasado desde los 17 18 póngale vamos a poner desde los 18 acá cuántos años han pasado a ver esas matemáticas 22 años 22 años en la docencia es bastante tiempo ¿verdad? esta experiencia que yo he adquirido no la adquirí de la noche a la mañana esto para mí fue un proceso poder estar aquí y llegar a ustedes ¿usted cree que una persona recién graduada va a poderle darles clases online? que diga ay no es que yo estoy graduada de docente y no yo no tengo experiencia la primera vez que voy a trabajar con alumnos le tocó trabajar online ¿usted cree que va a poder hacer? si ese maestro no se puso como se dice en la práctica y no se concentra en lo que ha aprendido lo que le han enseñado bien difícil esta carrera merita de mucha pero de mucha práctica de mucha investigación como yo digo de los 100 estudiantes tengo dos que son de necesidades especiales yo no puedo compartir la misma clase no sé si ustedes tengan amistad o algún familiar en 3.0 B en 3.0 B yo tengo un estudiante con grado 3 una hermosa persona un joven maravilloso me dijeron Miss él no le va a poner atención a su clase a él no le gusta el inglés así que no sé qué vaya a hacer usted yo dije entre mí esto para mí es un reto esto para mí conlleva mucho yo dije ¿cómo que no voy a poder? claro que puedo yo dije señor a tus pies me postro soy quiero ser guiada por ti tengo ya con este bueno lectivo 2 de trabajo 1 en el colegio niño hasta el día de hoy no veo a este joven que me diga no me gusta o de escuchar que me diga no me gusta tu clase me voy no quiero escucharte chao no me soy no me creo perfecta pero me encanta amo lo que hago y este niño día a día créanme cuando yo doy clases en ese curso para mí es como que no sé me emociono tanto como que mis clases se convierten se van a otro nivel con él a él le gusta yo lo veo que trabaja yo lo veo que él repite y él se ríe actúa conmigo interactúa me habla me pregunta que a cada ratito por su obvia situación good morning good morning y así me interrumpe yo lo dejo yo no le llamo la atención porque es una manera de demostrar que pude llegar a él él ya se va a graduar este año y me siento muy contenta y orgullosa de ver que en poco tiempo hice lo que muchos trabajaron y decían y lo peor es que me dijeron a él con él vas a tener muchos problemas mentira hasta el día de hoy tengo un inconveniente con él así que chicos con esto quiero decirles que Dios es un Dios de amor es un Dios que te escucha en las buenas en las malas y en las peores confía en él si él me puso aquí para ser docente si yo de pronto saber cómo decir un good morning en inglés cuando empecé imagínate me puso a trabajar con jóvenes de 18 años con una chica no de 20 años con una chiquita de 18 que recién como que saltaba la fama de la docencia si me daba poco de temor porque uno de ellos me falta el respeto o alguien me quiere hacer algo yo soy menor que ellos pero con la bendición de Dios aquí estoy con muy buenas buenos testimonios no me ha pasado nada con la bendición de Dios y gracias a Dios siempre me encomiendo a él porque le digo señor el trabajo es duro pero no difícil contigo así es mis niños a confiar en él pase lo que pase Dios está contigo nunca te sientas solo los invito a que ingrinden el rostro por favor para orar querido y bondadoso padre que moras en la saltura de los cielos agradecido señor estamos con usted por dando ese maravilloso premio regalo de la vida y de la salud señor el ser humano puede decir muchísimas cosas puede hacer sentir mal a un corazón a una vida de pronto hasta afectar en la salud pero lo más importante señor es que le tenemos a usted y usted siempre nos va a bendecir y nos va a dirigir con lindas y hermosas palabras hoy mi corazón se siente muy contento y agradecido hacia usted a pesar de que se dijeron hablaron muchas cosas que pudieron afectar mi mente mi corazón mis sentimientos pero en este momento me siento muy feliz y muy bendecida porque veo los rostros de mis estudiantes dispuestos a aprender lo que yo aprendí primero y voy a compartir con ellos abre su mente abre su corazón su predisposición para recibir esta enseñanza y que ellos en un futuro no lo no lo agradezcan personalmente te agradezcan a ti señor por poner docentes que realmente no ven si tú eres malo o eres bueno simplemente que vieron oportunidades vieron profesionalismo muy gratos y muy grandes en cada uno de ellos señor bendice a los papitos bendice a los docentes yo sé que todos podemos todos somos capaces de hacer maravillosas cosas no puedo decir que somos perfectos porque no lo somos tú eres el único perfecto y siempre te buscamos para poder ser a usted porque usted es lo que tanto desea mi Dios te pedimos de corazón que nos cuides nos protejas y nos guíes en esta hermosa mañana gracias por escucharnos gracias por estar con nosotros te pedimos que te quedes con nosotros siempre minuto a minuto segundo a segundo gracias mi Dios en el nombre de Cristo Jesús amén gracias mis niños hermosos miren la oración de esta mañana habla algo acerca de lo que me estuve expresando por eso quise empezar o perdón quise empezar con este testimonio de vida porque es un testimonio de vida muy importante que define al ser humano cuando recibe palabras gratas y no gratas cuando yo veo que en el estudiante hay falencias hay ciertas cositas que yo digo pero que paso aquí si yo les demuestro la confianza les demuestro el respeto cuando estoy dando mis clases porque no hablan porque no preguntan miren yo no es que necesito decir todos los días los fines de semana a ver chicos prepárense para la lección de hoy yo puedo tomar la lección cualquier momento porque son preguntas de lo que doy dentro de la clase y yo lo que quiero saber es que si usted entendió o no si usted entendió usted me va a responder en cuestión del tema pero si usted no responde porque usted no ha aprendido porque usted no entendió pero no es porque realmente no se le enseñó porque incluso se les da la pauta para que ustedes pregunten digan mis no entendí repita perfecto ustedes me han conocido en poco tiempo si ustedes no entienden conmigo no entienden con la pizarra que a donde nos hemos ido cuál es mi otra opción cuando ustedes no entienden cuando lo oye Daniel cuando co-proyecto qué es lo que proyecto cuando yo digo bueno ya no entendieron aquí allá qué pasa los videos claro eso también viene cogido de la mano del docente a ver no me entendiste a mí no entendiste la pizarra no pues vámonos entonces a los terceros pero siempre debe estar el docente de la clase siempre el primero así en este caso quien habla esta hermosura de maestro aunque ustedes digan que no yo sí que soy muy bonita ¿verdad Daniel? ok listo entonces chicos lo que quiero darles a entender es que nosotros buscamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho no ocho o miles y millones de formas para que ustedes nos entiendan pero siempre hay alguien que quiere dañar esa emoción que tenemos nosotros por dentro de dar nuestras clases yo quisiera a veces levantarme y que nos digan hermosos docentes hoy es un día de cambio si ayer no lo pudiste hacer bien tranquilo tú lo puedes hacer mejor hoy hoy es la oportunidad que Dios te da para rectificar lo que hiciste mal ayer mi punto no lo entendiste pero preguntaste aprendiste ahora lo ejecutas pero hazlo porque eso te va a diferenciar del resto guay son palabras que a uno ve yo respiro y me elevo como el pavo real porque son palabras que llenan tu mente y tu corazón cuando hay palabras solamente de regaño créanme que vuelvo a ser niña niña en el aspecto de que me voy a cohibir y quiero estar solamente en el rincón y no quiero salir del rincón y no quiero ver a nadie y que ya me puse de mal humor y que esto saben una de las cosas por la cual yo escogí ser maestra es porque viendo sus rostros hermosos su respeto su carisma sus sonrisas a mí me cambia el día cuando yo estoy enferma porque yo no puedo decir que no estoy yo sí yo tengo pequeñas falencias en mi cuerpo que hay momentos que me me golpean duro y no sé cómo pararme porque me estoy tambaleando pero le digo al señor dame fuerza es mi trabajo es lo que yo amo no puedo caer enferma no puedo estar en una cama si ya me acuesto ya es a las 6 de la tarde como para el día siguiente levantarme con ánimo pero no para decir estoy enferma y no puedo hacer nada enferma he trabajado enferma me he quedado hasta tarde trabajando no porque me digan ay que tengo que presentar y me van a pegar y no porque realmente me siento en la obligación de decir si yo digo que te amo entonces tengo que demostrártelo eso es amar pero como digo miren el tema 17 y si tus palabras son ásperas y duras si tus palabras son ásperas y duras y si en todos los hombres descubres a un adversario la vida se convertirá en un tormento ten presente que la tierra es una escuela sagrada y tú podrás ser feliz si consigues ver en todos la buena voluntad que los los anima procura atraerte amigos buenos mediante palabras y pensamientos llenos de amor y de servicio al prójimo qué pasaría si yo solamente estoy con mis orejas decía la reflexión de la mañana de mis compañeros sé como el elefante para que tus piernas sean muy pesadas y sepas dónde estás pisando ah no estoy tocando una madera fofa porque se escucha todo así como que si piso mal me caigo porque los pies de los elefantes saben dónde pisa y ellos no te van a pisar en cualquier lugar pues ellos pisan donde saben que van a estar seguros por eso dicen seamos como los elefantes pisa seguro el lugar donde tú vayas y no te dejes de caer por nadie y eso yo hago palabras necio oídos sordos así hayan sido hasta para decir corregir no yo no me voy a dejar de caer por esas palabras ahora dé cuenta que escucho y respeto pero que no me afecte porque si no me voy a detener y me voy a obviar y eso no quiere Dios Dios quiere que nosotros escuchemos sí porque siempre van a encontrar en tu camino personas así adversarias que se sienten que tú todo lo haces mal que no hay una palabra de gratitud entonces yo digo bueno si esa persona o el ser humano no es grato Dios sí lo es ¿saben por qué? porque nos da la vida y la salud día a día chicos las orejas grandes de los elefantes solo es para los inteligentes y yo sé que aquí tengo muchos estudiantes inteligentes el día de hoy vamos a hacer unas actividades con estas palabras concluyo sé como el elefante y no seas como la hormiga la hormiga puede ser muy laboriosa pero corre todo el día y no se da cuenta que se está olvidando de lo más importante que es el amor de Dios y a la familia ok chicos muchas gracias vamos a hacer la oración Daniel Suárez ayúdame por favor y Daniel Ojano ayúdenme con la oración Padre Nuestro Daniel y Padre Nuestro Daniel Suárez y Ave María Daniel Ojano empecemos disculpe yo no me sé el Padre Nuestro lo siento Danielito a ver José Ortiz me puedes ayudar con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vengan nosotros de tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros pero no a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y miéranos de todo mal amén Daniel Ojano Ave María Dios te sabe María el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchísimas gracias chicos por el mensaje la medicación que hemos podido tener en esta mañana dejenme cerrar estas páginas ingresen por favor a la plataforma ingresen a la plataforma déjenme tomar agüita disculpen no tengo no tengo ya listo vamos a buscar seguimos 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 a ver chicos el día de ayer hice una corrección en cuanto a al examen o sea digo corrección ¿por qué? porque tuve que abrir examen por examen no es que veo vi un mensaje que se me preocupó mucho yo la verdad no le no dijo dijo alguien en el ámbito literario la culpa es de la vaca ¿se han escuchado ese literario? ese libro la culpa es de la vaca no la culpa no es de la vaca la culpa es de quien la está criando complicado ¿no? pero solamente tú lo vas a entender cuando tú realmente sepas el punto de donde nace el problema bueno yo no veo el problema porque los problemas me enferman a mí me gusta buscar la solución y la solución para mí el día de ayer no tengo problemas esto es así mis niños yo no tengo como yo vuelvo y lo repito llegar donde llegué a mí nadie me regaló ni un punto a mí nadie me regaló un pase de año todos los años y no me da vergüenza decirlo yo tuve que suspender mis estudios cuando vino mi hijo al mundo suspendí dos años hasta que yo vea que él podía dejarlo con mi mamá una persona mayor y decirle bueno me voy a poner a estudiar quiero terminar mi carrera entonces yo dije bueno es hora es tiempo me iba a trabajar en el día y en la noche a estudiar llegaba a la casa once de la noche recién a ver a mi criaturita pero como les digo a ellos hoy sufrimos mañana nos gozaremos y eso es lo que yo estoy haciendo ahora gozarme de lo que pude hacer en tiempos anteriores espero poder seguirme las gozando para que cuando ustedes ya me vean y dentro de unos dos o tres añitos que no me digan licenciada sino máster bonito ¿no? qué bonito ¿no? entonces son sueños que no se deben quedar estancados sino producirlos y vamos lo hacemos eso es una de mis segundas metas que tengo en mi cabecita y eso quiero transmitirlo a ustedes propónganselo pero háganlo y bueno sí estuve revisando y bueno vi un mensaje de un padre de familia que decía que por qué nosotros los docentes permitimos que una máquina califique sus aportes déjenme decirle que la máquina no califica la máquina lo que hace es automáticamente como el robot si tú como cuando yo los mando se acuerdan a los ejercicios web ¿qué hacen? usted sé que ahí abajo dice check o checking usted presiona y le corrige ¿sí o no? una vez un estudiante me dice pero si está correcto lo que yo hice y es verdad está correcto ¿yo qué les digo? cuando hay esos errores ¿cuáles son mis palabras? a ver ¿qué? usted va a pasar algo a avisar para poner la nota que se merece así es ya vieron que no soy yo la que estoy inventando son cosas que realmente se dan porque yo valoro lo que hace el estudiante y eso ay Dios rato déjenme ver qué sucede con la media un ratitito nada más ya listo gracias miren chicos a ver ayer hicimos ¿cuántas láminas? a ver ya hicimos el aporte ¿verdad? sí eso es lo que estábamos hablando entonces yo estuve revisando y ya corregí en cuestión de los puntajes es verdad a veces el robot tiene fallas ¿sí o no? y miren cuando yo hice las evaluaciones y las subí en modo todo me cuadró todo 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 tengo pruebas de que todo me cuadró 10 sobre 10 cuando abro el progreso porque estoy revisando ya ingresando las notas para ya el genota que tenemos que entregar nosotros los docentes porque así me desmayo y ustedes que ninguno de ustedes me llama a avisarme cuánto les estaba sobre cuánto les estaba calificando la prueba pero bueno lo importante es de que eso es cuando uno revisa frecuentemente la plataforma yo sí lo hago sí lo hago yo no tengo por qué negarlo lo hago y esas son cosas que uno está pendiente de ustedes entonces yo dije ah no esto hay que buscarle solución ahorita mismo y yo lo tuve así que ustedes ingresen y miren su nota ahí está está no regalada está adecuada a lo que debe ser a lo que yo publiqué a lo que yo guardé ok por favor revisen con toda confianza y cualquier novedad me avisa ya listo ayer con Danielito porque obviamente Danielito ya puedes dar el aporte no mi todavía no ya de los que no dieron ayer quién puede dar seguimos con la misma lista bueno si no hablan es porque realmente todavía no pueden dar pero si ustedes pagan hoy día en estos momentos le habilito la prueba en la tarde nos encontramos en la tarde para que ustedes realicen la prueba me escucharon disculpe no 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 creo que no creo que pueda pagar hoy pero mire este dijo mi papá que él me va a avisar y yo le voy a avisar a usted si mi corazón está muy bien cuando tú ya tengas listo tu 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 recibito de pagado usted le dice a la mami que por interno por whatsapp me llamen ustedes tienen mi número en el grupo me llaman por interno para que les habilite la prueba en las tardes porque en la mañana a veces usted sabe estamos haciendo este tipo de actividades que no pueden ustedes obviarla porque si no se van a quedar sin nota entonces les tomo en la hora de la tarde y no sería esta semana que yo pueda dar es muy probable que sea la próxima ya perfecto no hay problema corazón cuando usted pueda no estoy diciendo que no se pueda pero ahí veré cuando por eso te digo Daniel listo listo a ver Estefano me quieres decir algo si mi que a mi me sale saliendo cuatro cincuenta que tengo ahí y tengo ahí sino que no le había puesto la coma y por eso me puso el el modo que está mal en una de ¿tu apellido? Sesme Sesme no yo ayer ya ya mismo déjeme que que ustedes realicen el ejercicio y ahí compartimos pantallita en el en el en la cordón también sí ya le enseño ya le enseño un ratitito déjeme rapidito continuar acá y ahí nos vamos a la plataforma para que vean lo que yo hice ayer ya a ver este ejercicio como estuvimos haciendo el aporte solamente dos hicieron obviamente tienen que poner si es regular o irregular y a un ladito le van a poner el verbo en pasado simple por favor háganlo en el cuaderno escriban con letra clara legible e imprenta no manuscrita en el inglés no se escribe con manuscrito se escribe en imprenta traten de hacerlo vamos daniel anastasio usted trabajó ayer esta señor si se puede hacer en pay bueno bueno como quiera lo importante es que que escriba bonito a ver este simon por favor esa cámara no puedes estar así como incógnito si no te retiras con todo me disculpe la apague para hacer el ejercicio ya listo estoy en el celular ok ya tenemos aquí daniel anastasio past perfect continue este es el pasado perfecto continuo cuál es la regla del pasado perfecto simple daniel de a ver el pasado simple continuo es cuando en los verbos se son convertidos en past en regulares y regulares no es claro ese es el pasado simple pero yo te estoy pidiendo es el pasado perfecto continuo cuando los verbos se le agregan el ing ya claro está muy bien pero mi amor la palabra es clave past perfect pasado perfecto te ayudo el pasado perfecto se se arregla de la siguiente manera subject utilizamos use the auxiliary half and has ah no perdón pasado es had had h a d had y el verbo que indica la acción en pasado participio ya pasado participio un ejemplo en el pasado participio de comer it es it presente it en pasado simple ¿verdad? sorry it en pasado simple y it en pasado participio es la tercera conjugación del verbo ese es el pasado participio y en eso es como un verbo irregular y con un verbo regular es el que se le aumenta la de o la ed ese es el pasado participio de los regulares ¿ya? ahora el pasado participio el pasado perfecto perdón tienes que utilizar el have has verbo en pasado participio y el perdón sí ajá el verbo también son dos verbos auxiliares pasado participio y el que indica la acción con ing have had perdón had been y el verbo que indica la acción con ing como está aquí a ver no aquí no tenemos un ejemplo es por decir aquí aquí pongo he had been vamos a poner running ya adiviné no había visto el verbo qué bueno he had been running ese es el pasado participio ¿ya? o sea que con ese pasado completamos esto en estos momentos hágalo por favor todos terminan de hacer la plantilla de los verbos como lo indiqué y pues se pasan a la otra plantilla del past perfect continue listo a trabajar mis mis tesoros sí puedo apagar la cámara pero no mucho tiempo no se demore ya quiero que por favor observen acá la cámara no se demora